La sentencia que fue comunicada el día de hoy es aquella que se dictó en contra de don Abraham Ezequiel González Andrade por el homicidio simple cometido en contra de la persona de don José del Tránsito Pérez Cortés. El tribunal decidió por unanimidad imponer respecto a este acusado aquella pena máxima que permite la ley en consideración al tipo de delito y en consideración a las circunstancias que inciden en la responsabilidad de manera que se impuso la pena de 12 años y 183 días de privación de libertad además de los accesorios que corresponden a este grado. Cabe hacer presente que esta condena además consideró el rechazo de todas aquellas alegaciones de la defensa y cuestionamientos tanto a la existencia del delito, la participación que le ocupó en él al acusado y también aquellos cuestionamientos relativos a la prueba rendida. De manera que por la extensión además de esta pena deberá cumplirla don Abraham en forma efectiva.